¡Aguita ni la suerte aquí! ¡Mira Ricardo, la tele! ¡Y si cago aquí! Dicen que la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y ahora que son épocas navideñas, déjenme decirles que Cataluña tiene unas tradiciones muy, pero muy, pero muy... Muy escatológicas. Delicioso. La primera vez que vi uno de estos troncos fue en un centro comercial. Era como de este tamaño y valía como 30 euros. Y lo primero que pensé fue, maldita sea, vivimos en un consumismo tan grande que le ponen ojos y un sombrero a un puto tronco y nos lo quieren vender. Pero resulta que este tronco es un símbolo muy importante de la cultura catalana. Representa una tradición milenaria. ¡Hola! ¡Hola! Se llama Cagatío y está en todos los tamaños. En Cataluña no viene Santa Claus, en Cataluña viene el Cagatío. Y la tradición es que lo alimentan unos días antes de Navidad. Los niños le dan unos golpes con un bastón mientras cantan una canción. Y el Cagatío caga los regalos. La primera vez que me lo contaron yo pensaba que me estaban tomando el pelo, pero no. Es una tradición súper arraigada. También está esta otra figura que se llama el Caganer. Y se pone al lado del nacimiento del niñito Jesús. Es en serio. Estos personajes subían al monte y con sus ceces fertilizaban la montaña. Montaña es la que se acaba de echar este campesino, mira nomás. Hay un mercadillo que está por aquí en donde venden cosas de Navidad. Así que acompáñenme a descubrir un poco más sobre esta curiosa tradición. Vamos. El Cagatío tiene orígenes rurales, inicialmente relacionados con celebraciones del solsticio de invierno y la tradición precristiana del tronco de Navidad. En sus inicios, el tronco nunca defecaba objetos grandes, solo dulces y turrones. Y también se ha dejado de quemar el tronco una vez han terminado las fiestas. Esta tradición tan arraigada en Cataluña y Aragón representa originalmente el tronco que ardía en el hogar para dar calor y luz en los meses de invierno. En épocas anteriores estuvo concebida como un tributo a los antepasados. Al llegar el día de Navidad, el tronco era quemado y las cenizas eran esparcidas al campo. Con el paso del tiempo, esta tradición ha evolucionado hasta convertirse en una fiesta infantil con regalos del día de Navidad. Vamos a pedirle a alguien de aquí que nos explique un poco cómo se celebra esta tradición. Les caga regalitos. Fin de la historia. Nada, no es cierto. Vamos a ver si alguien nos puede explicar un poquito más a detalle. Esto llega a las casas en Navidad, o los niños lo van a buscar al bosque. Entonces lo llevan a casa, le ponen una mantita para que no pase frío, le dan de comer. El día 24 de Navidad, con un bastón, cantan una canción. Caga tío, a mellas y turro, si no cagas, forzatar un cocavazo. Cuando les acaban de cantar la canción, quitan la manta y le han cagado los regalos. Pues me parece infinitamente más divertido que un tronco de fe que regalos a que un hombre obeso entre por la chimenea y vete tú a saber qué se pueda llevar o hacer mientras estás dormido. Ahora vamos a ver qué nos pueden decir sobre el hombrecillo que se está echando un buen cake, mejor conocido como el caganer. A ver, que es el que fue un pastorcillo que estaba y fue el primero que vio al arcángel cuando venía a anunciar el nacimiento de Jesús y estaba haciendo sus necesidades y trae buena suerte. Me llevo a este pequeñín de aquí. ¿Cuánto? Sí. Las voy a poner en el pesebre cuando lo hagas en un rinconcito que no se vea. ¿Conoces alguna otra tradición navideña fuera de lo común? Pon en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Si ya te suscribiste, entonces ponle like. Si ya le pusiste like, entonces compártelo con tus amigos. Si ya lo compartiste, entonces acércate a la pantalla. Hay alguien que quiere decirte algo especial. ¡A huevo! Eres lo máximo. Mi nombre es Jorge Garavito, Jorjito para los cuates, y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que todos tus propósitos se cumplan y sobre todo, que seas muy, pero muy feliz. Hasta la pronto. Hasta la pronto. Bueno, chao.